Eso, buenas noches, reportando al compa Chito, Barbex Productions, aquí estamos toda la noche con el compa, ¿cómo se llama compa? ¿Cómo te llama? Kevin Martínez, ¿cómo? Kevin Martínez, con el compa Kevin Martínez, apodado el chapito, el chapito dice, compadre, le voy a hacer una pregunta rápida, rápida, ¿sabe multiplicar, sumar, resaltar? Tenemos que saber qué número sigue de 1099, compadre, qué número sigue de 1099, pues 2000, ¿cuál? 2000 Hermano, usted sí sabe, viejo, hermano, venga, 1099 sigue 1100, compadre, ¿qué pasó? Usted está mal, es 2000 ¿Yo estoy mal? ¿1100 o 2000? Es 2000, yo estoy mal, ¿ya vieron? Vienen varias pinches inéditas, sus planes son Sacarlos todas ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Estás esperando el vaso o qué? Ya no me voy, me llevan, viejo ¿Lo lleva el Uber? El Uber Ah, bueno, una pregunta Simón, dígamelo, viejo ¿De dónde es usted? Yo soy de mero michoacán, apatzinca Eso, arriba michoacán Puro guache aquí ¿Guache? ¿Nos puede decir qué es guache? Guache es como, es como, güey, hey, güey, hey, viejo Compadre A ver, ahí le va Si usted va en una carrera de automóviles de tres, ¿edá? ¿Qué más? Y rebasa el segundo lugar, ¿en qué lugar queda? Dígamelo otra vez, yo Si usted va en una carrera de carros y rebasa el segundo lugar, ¿qué lugar es el suyo? Segundo, ¿no? Me me cachó ahorita bien marihuana, yo Queda en segundo Fume diario Justo Barbas Productions Compachito reportando Uno de los mejores exteros Su nombre, compadre Su nombre, compadre ¿Cómo no? Me llamo Isaac Torres Estamos desde Zaguayo, Michoacán, ahí, complaciendo Copa Barbas, viejo, ya sabe Compa, compadre, una pregunta acá me dio mamona ¿Sabe sumar y restar y multiplicar? Un poquito de todo Ya dije A ver, compadre ¿Hasta qué año llegó? No, 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 espérate, espérate Ya estamos ¿Qué número sigue? 1099 ¿Dos mil? Ya ves, dos mil Compadre Sigue mil cien, compadre Sí, el cien, mil cien Saluditos, lo correcto Ahora ves, dice Reportado como chiquito Barbas Productions Una pregunta que puede hacer, compadrito Rápida, rápida ¿Cómo se llama? No ¿Qué pesa más? ¿Una libra de pluma o una libra de piedra? Pesa lo mismo ¿Por qué? Porque tiene la vida Acordiales Cármelo Una para usted ¿Cómo se sientan cuatro personas en una silla? ¿En una silla? Nomás la voltea Compadre Compadre Reportando Barbas Productions Suscríbanse Barbas Productions Oh sí Ok, sí, dijo mi compadre Entonces Compadre Compadre Tiene que ser más rápido la respuesta Porque les gane ¿Qué número sigue De mil noventa y nueve? Mil diez Mil diez Mil diez Mil cien Reportando Barbas Productions Compadre ¿Cómo se llama? Colapura ¿Por qué? ¿Le ha tocado Conocer a una persona que sabe amar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? ¿Qué sabe amar? ¿Qué sabe amar? No sé, usted dígame Claro ¿Cómo? Amar ¿Qué sabe amar? Amar, claro ¿Amar? Sí, amar ¿A playa? Cuando van a la playa Y saben Ay, Dios mío Sí, también Para los bruchos Como chito Como chito Para los brucha Ay, Dios mío Para los br patrones Cue